Entrado y todo Si, según yo si Bueno, tal vez estás un poco desfocadillo Pero ya estás Y ya estoy grabando Pero si estás desfocado Si, ¿estás grabando el audio? No Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Jair Mendoza y... Bienvenidos a un nuevo video de mi canal ¿Cómo están? ¿Cómo nos está tratando la vida? ¿Qué dicen estas épocas navideñas? Yo estoy muy bien, muy contento, muy feliz Con un frío de la ch*** Hoy tenía muchas ganas de grabar No sé, siempre que lo hago me siento muy feliz Ok, este video no es tan producido como los anteriores que vieron Ya que no me ha acomodado muy bien en mis horarios Y no me ha dado tiempo de grabarles las ideas que traigo Pero pues no sé, no quería dejar de seguir grabando Además de que creo que es un video útil y necesario Para que nos podamos entender un poco más Y sepan cómo va a estar funcionando este canal Ya de manera más tranquila Y no como en el anterior video que traté de resumirlo súper rápido Para que pudieran ver el video en sí Y sepan cómo va a estar funcionando este canal Y el contenido que van a poder ver aquí Ya que cuando salió en los anteriores videos Hubo varias dudas en común Que en este video aprovecharé para responder Igual ya saben Si tienen alguna otra duda Pueden dejarla en la caja de comentarios Yo voy a estar respondiendo todo lo que va por ahí Y si amerita hacer un video Pues también lo estaré haciendo Así que empecemos con las preguntas ¿El canal será de fotografía? Ok, cuando subí mi primer video Creo que esta fue la pregunta Que más se repitió entre mis amigos, conocidos Y las personas que lo vieron Y era que si el canal iba a ser de fotografía O iba a estar enfocado 100% a la fotografía Y la verdad es que no Sí, como se los comenté al inicio Me gusta mucho tomar fotos Y me gusta mucho el mundo de la fotografía Pero no es algo que yo quiera 100% para mi canal Obviamente tengo preparados muchos videos Que incluyen fotografía y la toma de fotos Y cosas que tienen que ver con el tema Pero también tengo otros Que no necesariamente son de fotografía Como les mencioné en el primer video Pues simplemente es algo que me gusta hacer Y quiero que de eso se trate este canal De cosas que me gustan hacer O que me gustan ver en otros canales Y que ustedes también las disfruten Así que pues sí Volviendo a la esencia de la pregunta No, no va a ser un canal de fotografía Pero esperen mucho contenido de eso ¿Subirás videos todas las semanas? Ah, ok Quisiera, me gustaría Pero no quiero que esto sea como una obligación O que tenga que seguir cierto horario Ni nada de eso Entonces voy a subir videos Cuando se me dé la gana O sea, sí Voy a subir videos realmente cuando quiera Y cuando pueda Y cuando tenga ganas de grabarles algo No les prometo por ahora un video semanal O un video reglamentario por cierto tiempo Simplemente voy a grabar cuando pueda Y cuando tenga ganas Voy a tratarles de subir un video semanal Por lo menos Aunque pues repito No les prometo nada ¿De qué será tu canal? Ah, ¿de qué va a ser mi canal? Buena pregunta ¿En qué yo sé? Pues no sé Realmente no Ahorita mismo no puedo catalogar mi canal De algunas cosas O porque Les digo Tengo muchas ideas como en mente Y son muy variadas Simplemente Si tengo que definir mi canal en algo Van a hacer cosas que me gusten Y todo lo que van a ver en este canal Son ideas que me gustan Y básicamente va a ser de todo un poco ¿Por qué decidiste hacer videos en YouTube? Realmente Pues ya que es un video como más tranquilo Como se los mencioné al inicio Quiero aprovechar como para platicar un poco más con ustedes Y contarles cómo fue que por fin decidí hacer videos en YouTube Esta idea realmente la traigo desde hace muchísimo tiempo Años en realidad Como se los mencioné en el primer video Pero por una cosa u otra Es cosas tontas Que se hace tu mente Para que no logres algún objetivo por miedo Pues no lo había hecho Que si no tenía una buena cámara Que si no tenía una buena iluminación Que si no tenía buenas ideas Entonces me di cuenta Que si no lo iba a hacer ahorita No lo iba a hacer nunca Y que me iba a quedar con las ganas Y nunca iba a saber realmente Si esto iba a funcionar o no Así que pues por eso me decidí a grabar Porque realmente quiero saber Y no quedarme con las ganas De qué hubiera pasado Si realmente hubiera hecho lo que me gusta También quiero aprovechar para darles un mensaje Así que hay que ponernos un poco más serios Aunque es difícil para mí Ya que casi nunca lo hago Creo que si entraste a este video es por algo Y siento que todo pasa por algo Entonces quiero que sepas que esta es la señal Que si traes algo en mente Y lo has estado pensando por mucho tiempo Y no te has animado a hacerlo Neta hazlo ¿Qué estás esperando? Todo el mundo está ocupado viviendo sus vidas Realizando sus sueños Haciendo las cosas que le gustan Si tú tienes algo en mente Que quieres lograr No sé Si quieres abrir una panadería Pues ábrela Yo compraría ese pan Si quieres hacer videos Hazlos O sea Va a haber a más de una persona A la que le va a gustar tu contenido A la que le va a gustar lo que haces Y realmente En este año Aprendí eso Que todos estamos ocupados Viviendo nuestras vidas Y realmente Si por miedo No lo vas a hacer Pues es malo Realmente No sé cómo va a quedar este video Porque lo estoy haciendo un poco sin guión Ni nada Pero pues sí Creo que ese es el mensaje principal Arriesgate Que no te interese lo que digan los demás Personas criticando la vida de los demás Va a haber siempre Y personas que se arriesguen Realmente son muy pocas Así que tú decides Cuál ser de las dos Yo sé que cuando le estoy diciendo esto Algo en automático Se puso en sus mentes Y dijeron ¿Qué es esto? Entonces Lo que sea que tengas que hacer Créeme que Todos tenemos algo para aportarle al mundo Sea lo que sea No necesariamente tienen que ser videos O cosas Que impliquen Lo audiovisual Y quería aprovechar este video Para darles ese mensaje Y Esperen otros dos videos Más o menos Antes de que acabe el año Básicamente era lo que les quería comentar En este video Dejarles como ese mensaje Y repito Si estás viendo esto es por algo Y esta es la señal Hazlo Hemos llegado al final de este video Extraño No sé Random hablarle a la cámara Así todo el tiempo Tal vez un video muy rápido Muy breve Pero pues si Realmente solo era ese mensaje Que quería dejarles Y como les comenté al inicio El video como aclarar Ciertos puntos Que me estuvieron preguntando Así que pues nada Recuerda que mi nombre es Jair Mendoza Aquí van a estar apareciendo Mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y Nos vemos en el siguiente video Adiós C definitely O Bloco Subtitulado Subtitulado Zidra Quiero Subtitulado Gracias.